Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Hachas con Platanito y seguimos con el bombón de Ninel Conde y ya llegó nuestro amigo César Arturo Navarro de Banda Tierra Sagrada. ¡Oye, güey! ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo estás, compadre? Muy bien, muy contento. Mucho gusto por la invitación. Ya listo, compadre. Oye, más adelantito nos van a aprender con su música. Claro que sí, vamos a traer más nubecito que tenemos ahorita que se llama Terreno Limpio, compadre. ¡Ah, estás buenísima! Pero ahora es momento de jugar Caroque Loco. Vamos a empezar con Ninel Conde. Primero nos hablamos, vamos, Ninel. Gracias, gracias. Y el aplauso del público para recibir a Ninel, que ella nos va a cantar callados, que aquí en el Caroque Loco se intitula Aguado. ¡Música! ¡Venga! ¡Arriba, Esparma! Amiga, no me sirve de nada. Mejor me quedo como estaba. Agito fuerte y sigue mala. No sé qué tanto presume. Y huele a huele a coche, qué horror. Aguada. ¡Venga, Platan Hours! No quiero la verdura. Eso. A mí me gusta cruda. ¡Ah, caray! ¡Qué romántico! ¡Aparte tú te tardas horas! Y hacia mi boca no enamoras. No me la puedo pasar. Y aunque sabe a lodo, y aunque sabe a lodo, la sigo comiendo. Tiene res, pero huele a pez. Perdón, si soy franca. Te lo digo, amor. Hoy te es mal sazón. Esta sopa nunca se prepara, Aguada. Y aunque sabe a lodo, y aunque sabe a lodo, me la sigo comiendo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Es el momento de César Arturo. Que nos va a interpretar Eres Mía, de Romeo Santos, que aquí, en el Karaoke Loco, le hemos intitulado Eres Huila. Hoy no me va a cantar. Ánimo, Nicolás. Échame, ánimo. Ya me han informado que le atoras bien al chile y al pepino. Que eres tan gata y yo tan infino. Dice tu amiguita que le aflojas a toditos tus amigos. ¡Ah! Te digo, hasta el más piñata ya le das un flor. No seas hombre, si en un coche, anientemente, ella es muy huila. La conocen los señores, los millonarios que son dueños de cantinas. Ella es huila, muy, muy huila. Usa poca ropa y a cualquiera se le arriba. Si tú la encamas y la pide toda, le llega hasta el fondo y sin prisa. Es fiel arrastrada, mujer desalmada, porque sigue siendo huila. Fiel arrastrada, fue la vida. ¡Qué buen tema! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Excelente! Pues llegó la parte más difícil en la que el público decide quién es el ganador. Voy a pedir el aplauso para Ninel Conde. El aplauso para César Arturo El aplauso para Platanito Híjole, malas noticias Platanito, los ganadores son Ninel Conde y César Arturo